Ahí viene el mero matado, el número uno. Dale, 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 sin miedo, enséñale cómo se ganan los dólares en Estados Unidos. ¿Se barra o se quitan las matas? Dale, dale, dale. Aquí se enseña de todo trabajo. Manda un saludo, manda un saludo ahí. Saludo por ahí para el rancho, ahí en el pueblo, San Domingo Viejo. San Domingo Viejo, Clahuaca, por ahí. Familia Bautista. Es pura familia Bautista, San Juan de Estepet. Corre, corre, corre. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, sin miedo, sin miedo. Saludo al maníaco, ahí el maníaco. Saludos, carnales. Son los dos carnales. A las madres. Puro Guatemala. Puro Guatemala. ¿Qué parte de Guatemala? ¿El huevo eres? Puro de huevo. Saludos. Saludos. ¿Y el maníaco? También, igual. ¿Igual? Dale, dale, dale. A ver, ¿cómo? ¿Cómo enjálele? A ver. ¿No hay nada ahorita? No hay nada. Apenas empezamos con la tardía. ¿No es tu mujer? A la madre. ¿Y el otro que viene? No hay nada. Ahora, guapuró. A ver. ¿Cómo se barren los dólares en Estados Unidos? ¿O lo estás quitando? Son parejas. ¿Oh, son parejas? No, no, no. Nosotros somos compañeros del trabajo. Oh, compañeros del trabajo. Sí, está. Está cabrón, ves. Y el otro es, ¿qué? ¿No es el capo? Pues el chapo que le dicen. Oh, el chapo. A la madre se escapó de la prisión. Yo creo que sí. No es el capo, no. Y luego, pues. ¿Y luego, pues? ¿Y qué tal la libra, pues? No, pues aquí andamos en cine. Apenas empezamos la tardía. Apenas empezamos la tardía. Sí. ¿Y qué tal? ¿Sí tiene o tenía más de la vez empezado? Sí, sí. ¿Va a salir palonche, va? Oh, sí, va a salir palonche. Solo es el palonche. Va a sobrar para la chela también. No, para la chela también. No, ya no tome chela. Tome agüita nomás. No, pues eso no. Si quiere tomar, le recomiendo un caguama familiar nomás. Uno. Pero aquí le toca a Chapo, no le voy a pensar con uno. ¿Y tú, Chapo? ¿Qué? ¿Qué el guapurero te va rameando todo? Ah, para nada. No, ya no rameo ahora. No. No, agarra tu mano. No. Sígueme, pues, sígueme. Manda saludos ahí a toda la gente de Guatemala, mexicanos. Bueno, Chapo, ¿cuál es el saludo a tu... A tu... Tu... Tu país. Tu país. ¿Dónde va a mandar saludos, Chapo? ¿En USA o en...? Ahí está la otra matada, mía, vea. ¿Eh? Un de chingas, vea. Ah, mira. Sí. Sí. ¿Sí? Manda saludos. Ah, un saludo para los guatemaltecos. No, puro Guatemala que... Claro, claro. Claro, claro. ¿Y qué tal, Albert? ¿Ahí estaba? Sí, estaba más o menos. Está más o menos. ¿Están sacando buenas libras? Ah, sí, algo va saliendo. Sí, ¿verdad? Como que hay el lonche, hay que comer y seguirle. Ah, sí, claro. Sí, sí. Para que caiga fuerte. Sí, pues. No, pues, está bien. Échale ganas, échale ganas. Nos queda tres semanas de pizca. Ah, sí, ya está. Sale, pues, échale. Échale, Chapo. Sin miedo, sin miedo. Que no te agarre la mano. Si agarra, suelta tu mano ahí. Dale, Migue, dale, Migue. Se va a arrepentir, se va a arrepentir. Dale, güero, dale, güero. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo al éxito. Ahí se enseña cómo se juntan los dólares. De grano en grano. Ahí va la otra matada. La más matada de la cuadrilla. Si dice que hace 600 libros, pues eso es como ser matada. No está matada, pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, dale. Dale, dale, sin miedo, sin miedo. Manda, saludo, manda, saludo. Saludo para todos los matados de Michigan. Para todos los matados de la Blueberry. Para todos los matados de la Blueberry, un saludo. Para la cuadrilla de Tereso. Se les invita aquí al trancho. Al trancho. De los matados. Eso es todo. De los más matados. De los más matados. Más para los matados. ¿Los tortuguitas? Sí. También. También a los tortuguitas. A ver si le muevo un poquito más. Así me muevo. Dale pues, échale. Échale, gana. Dale, gana. Dale, greña. Dale, greña. Sin miedo, sin miedo. A la madre, era. Es un mecho que no rentía, pues. Dale, dale, dale. Chingle. A la madre, era. Cero alcohol, ahora sí. Cero alcohol. Puro trabajar. Eso es todo. Eso es todo. Tienes que mandarle el viernes. Tienes que mandarle allá en Guatemala o México. ¿Dónde? A Guatemala. Hasta Guatemala. Saludos para la familia en Guatemala. Para que mire cómo trabaja el esposo. Aquí era. La madre, no. Arriba la raza. Arriba la raza de Guatemala. Dale, dale, dale. Venado, dale, venado. Dale, venado. Dale, venado. Dale, dale. Buen corte. ¡Vamos! ¡Vamos!